La organización de la municipalidad me parece excelente, realmente es algo muy lindo, muy impresionante, es una fiesta familiar, yo pudiera decir que es una fiesta guatemalteca que celebramos año con año. Claro, bueno, 22 mil personas haciendo deporte, corriendo, es increíble. Es bueno que la municipalidad pueda hacer algo para Guatemala y para la gente de Guatemala. Todo bien organizado, yo he corrido en bastantes carreras fuera de Guatemala, no tiene que enviarle nada a esta carrera a las internacionales, está bien, bien organizada. Felicitar a la municipalidad de Guatemala por el buen trabajo que hace. Es la mejor carrera que yo he participado, he estado a nivel internacional en otros países, la mejor en Centroamérica, no me cabe la duda, y va a ser muy pronto la mejor en Latinoamérica. Como siempre durante todos estos años ha sido un éxito rotundo completamente esta carrera, que gracias a Dios nos posiciona como un lugar turístico a nivel deportivo. Para poder venir a competir, ustedes se han dado cuenta que vienen de diferentes tipos de países y eso es muestra que Guatemala es muy buena, da para mucho más y siempre tenemos que sentirnos orgullosos de ser guatemaltecos.